Ellos se quejan porque los negó su padre A mi también pero que culpa tengo yo No ves que tengo lo más lindo que es mi madre Padre es cualquiera si a mi madre despreció Yo no voy a rogarle un apellido a nadie Me considero ser el hijo del amor Muchos critican a una madre si es soltera Porque se ha dado la libertad y el placer Aunque ya no tiene un hijo con honores Es muy resuelta para responder por él En cambio hay otras que al andar llevan con flores Y después vienen los hijos por un deber Muchos critican a una madre si es soltera Porque se ha dado la libertad y el placer Aunque ya no tiene un hijo con honores Es muy resuelta para responder por él En cambio hay otras que al andar llevan con flores Y después tienen los hijos por un deber No te preocupes por un apellido De alguien que tu vida no le importó Todos tenemos derecho a la vida A todos nos faltó un corazón Agradecerle a una madre querida Que de ella viene el hijo del amor ¡Agradecerle a una madre! Que triste es vivir lo que estoy viviendo Que duro es sentir lo que siento yo Largas mi agonía pues me estoy muriendo Porque esa traidora de mí se burló La gente pregunta por qué estoy llorando Y más que acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Dios mío ¿Por qué me hiciste ser un infeliz? Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos Contagio con mi mala suerte Que me ha hecho infeliz Diosito querido Diosito querido Llévame contigo Manda que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo pudré ser feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Con otro amor Te diviertes por ahí Pero yo fui el primero Que saboreó Esa virginidad Hasta tocaré El cielo Con otro amor Te diviertes por ahí Pero yo fui el primero Que saboreó Esa virginidad Hasta tocar el cielo Dios me eligió Para que fuera yo Quien encendiera el fuego Soñé con ser tu dueño De tu jardín en flor Y más que profesor Soñé con ser tu dueño Tu voluntad No logré nominar Y buscaste otro lecho La adversidad La adversidad Te ha tratado muy mal Y extraña Su nuestro Mi estilo no podrán Superarlo jamás Y aunque ya esté yo muerto Mis huellas Mis huellas quedarán Por una eternidad Tapizando tu cuerpo Se marchito El botón El botón del amor Te ha tratado Te ha tratado muy mal Te ha tratado muy mal Y extrañas Y extrañas Lo nuestro Mi estilo no podrán Superarlo jamás Y aunque ya esté yo muerto Mis huellas Mis huellas quedarán Por una eternidad Tapizando tu cuerpo Música 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 Escuchen amigos les voy a contar La mujer que amaba con otro se ha ido Una mala suerte ha cubierto mi ser Hoy sufro una pena y me encuentro herido De tanto que la amaba hasta pude jurar Un amor eterno por los siglos de los siglos Decía que me amaba con todo su amor Cuando me besaba mi corazón vibraba Que mujer tan mala, tan ruin y tan cruel Partió en mil pedazos mi corazón y mi alma Ahora se pasea con su nuevo amor Me siento morir poco a poco por ella Es una traición que no podré olvidar No se la deseo ni a mi peor enemigo Por más que lo intento no me la puedo arrancar Me duermo y la sueño que ya está conmigo Ni el vino más fuerte me puede hacer olvidar El triste recuerdo que me tiene vacío Decía que me amaba con todo su amor Cuando me besaba mi corazón vibraba Que mujer tan mala, tan ruin y tan cruel Partió en mil pedazos mi corazón y mi alma Ahora se pasea con su nuevo amor Me siento morir poco a poco por ella Me siento morir poco a poco por ella Es una traición que no podré olvidar No se la deseo ni a mi peor enemigo Por más que lo intento no me la puedo arrancar Me duermo y la sueño que ya está conmigo Ni el vino más fuerte me puede hacer olvidar El triste recuerdo que me tiene vacío Me arrancaste el corazón de una sola puñalada Me divertiste de lo mucho que te amaba Y yo aquí creyendo que no pasa nada Hoy te luciste Con tus mentiras Cien años me mataste Por las promesas que me hiciste Y olvidaste Mal digo el día en el que a mi vida llegaste Fui solo un juego Solo un juguete para una niña inmadura Que se la vive disfrazada de ternura Pero en el fondo tiene un alma muy oscura Soy un idiota Soy uno más que se suma a tus desprecios No te conmueve para nada el sufrimiento De la persona que te dio un amor sincero Pero esta idiota No te va a dar el gusto de llorar tus besos Hoy te luciste Con tus mentiras y engaños Me mataste Con las promesas que me hiciste Y olvidaste Mal digo el día en el que a mi vida llegaste Fui solo un juego Solo un juguete para una niña inmadura Que se la vive disfrazada de ternura Pero en el fondo tiene un alma muy oscura Soy un idiota Soy uno más que se suma a tus desprecios No te conmueve para nada el sufrimiento De la persona que te dio un amor sincero Pero esta idiota No te va a dar el gusto de llorar tus besos Pero esta idiota No te va a dar el gusto de llorar tus besos No te va a dar el gusto de llorar tus besos ¿Por qué faltan palabras para decirte? ¿Por qué sobran razones para explicarte? ¿Por qué cuento los días de aquí hasta mayo? Porque pasa la vida y te sigo amando Porque tiemblan mis manos cuando las tuyas Me hacen una caricia de contrabando Porque tiene sentido por ti la vida Porque tanto te quiero Porque te extraño Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y el calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años ¿Por qué con nada compró? Lo que me has dado Pero si de algo sirve lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Por compartir la vida Junto a tu lado Llegaste tú Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años Música 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 Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro que te olvidaré Tú has tenido en tus brazos mi vida Y la despreciaste yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios que tanto besé La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Pero sin ti he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero sin ti he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Y el tiempo me ha dicho Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Te vas y cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Verás unas letras Escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Verás unas letras Escritas ahí Escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Y el día en que fallecí Me embriague Me embriague con tus besos Y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo Que me causa un gran dolor Por las noches mi dolor Se acrecenta más y más Afligido le pido a la virgen Que me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dulce verdad Dulce verdad Yo por ti disfruté de la vida Y de la felicidad La existencia sin tu amor Es un triste padecer Yo quisiera volver a tenerte Juntito con mi querer Por las noches mi dolor Se acrecenta más y más Afligido le pido a la virgen Que me diga ¿Dónde estás? Me entregaste dulce bien El perfume de una flor Hoy comprendo Que falta en mi vida Las caricias de tu amor El perfume de una flor El perfume de una flor Me has herido Me has herido hasta el fondo del alma Por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos Que hasta siento deseos de matarme Tu no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise Yo te quise mi bien Goza mientras llegan Goza mientras llegan Las noches de invierno Para que así sepas Lo que sufre mi alma Ay corazón No me tortures más Tu no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien Yo te quise mi bien A la buena Y tú en cambio Traiciones me has dado Pero ya verás Pero ya verás Corazón Traicionero Y aquí en esta vida Que la se la paga Goza mientras llegan Las noches de invierno Para que así sepas Lo que sufre mi alma Y ahora por el día Me paso por esos barrios Hasta no verle el fin A mi consentida Que por ahí dicen Que me han de quitar la vida Hay que ser alzas mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo A ningún infeliz el mundo Aunque me salga Con pisolas A reclamar Yo al que le temes A un Dios que me ha de juzgar A esa pienta Yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo A ningún infeliz el mundo Aunque me salgo Aunque me salgo Aunque me salgan Con pisolas A reclamar Yo al que le teme Yo al que le temo Es a un Dios que me ha de juzgar A esa pienta A esa pienta Yo la mando No se vayan a equivocar No se vayan a equivocar Por ser bonita Por ser bonita Vuelas muy alto Te sientes reina De un edén Y francamente Por tus encantos Grandes imperios Caen a tus pies Al rey de oros Siendo tan macho Lo has comparado Con más de cien Y con su orgullo Hecho pedazos Ahora reniega De su poder Al rey de oros Lo despojaste De su tesoro Por tu adicción Yo te amo Te pedí todo Y nunca cambiaste No valoraste Mi gran amor Al rey de reyes Lo cautivaste Te puso un trono Cerca de Dios Y ni por eso Reflexionaste Porque estas hueca Del corazón Al rey de espadas Siendo tan malo Lo has humillado Con tu destel Y anda llorando Por su fracaso Dice que tu eres Mala mujer Al rey de copas En cada trago Lo haces que beba Tu rica miel Y por el mundo Va pregonando Que el es el dueño De tu querer Al rey de oros Lo despojaste De su tesoro Por tu ambición Yo te di todo Y nunca cambiaste No valoraste Mi gran amor Al rey de reyes Lo cautivaste Te puso un trono Cerca de Dios Y ni por eso Reflexionaste Porque estas hueca Del corazón Música 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 Que sacrificio olvidarte si te quiero Como se quiere a un amor que es el primero Hazle que vuelva porque yo sin ella muero Pues te alejaste, salió a vos y jamás te vuelvo a ver Dios Hijo Santo, tú bien sabes que la quiero Como se quiere a un amor que es el primero Hazle que vuelva porque yo sin ella muero Pues te alejaste, salió a vos y jamás te vuelvo a ver Salvo a los campos Para ver si encuentro olvido pero es inútil Sin querer por ti suspiro Qué mala suerte el haberte conocido Pues te alejaste, salió a vos y jamás te vuelvo a ver Por donde quiera que yo voy siempre te busco Tu me esperanza de mirarte solo un momento Yo no te culpo de sentir lo que ahora siento Pues te alejaste, salió a vos y jamás te vuelvo a ver Por muchos bien conocido, estado de Michoacán Tierra de gallos muy feroz Que muchos recordarán Para ellos es el corrido Y aquí les voy a cantar Yo llamar a vos y jamás te llamar a vos y jamás te llamaba José lo muero en febrero Frente a frente a un judicial Por ser de tierra caliente Nunca se supo arrancar Del agua que es residente Del rumbo de Apatzingán En la tierra de la costa Fue sacramento parilla Peleó con la federal En el pueblo de la mina Y en ese encuentro fatal Ese día perdió la vida Murieron tres gallos finos Fue marcialmente hoy concedo Su fama llegó tan lejos Que cruzó hasta el extranjero Hoy descansan en su tumba Por siempre en un cementerio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abandonado soy Por una mujer que adoro Abandonado estoy Y por eso sufro y lloro Yo no sabía llorar Pero hoy perdí un tesoro Esa ingrata Se fue y abandonó Lloró mi madre Al verme que sufría Al verme que sufría Lloró mi padre Al verme mi tristeza Abandonado estoy Abandonado estoy Abandonado estoy No más Por mi pobreza Esa ingrata Se fue y me abandonó Yo no quería que sufría Yo no quería que se fuera Pero mi orgullo Me impidió detenerla Y ahora Ahora ya no sé qué hacer sin ella Yo no quería que sufría Lloró mi madre Al verme que sufría Abandonado estoy Abandonado estoy Abandonado estoy No más Por mi pobreza Por mi pobreza Ay qué suerte Tan negra Me tocó Música ¿Qué importa que me digan arrastrado? No le hace que me digan que estoy mal No soy el último ni el primero Que por una mujer ha de llorar Porque me enamoré de algo imposible Si a ti solo te gusta vacilar Bien dicen con dinero baila el perro Y yo estoy como perro sin bailar Si te has marchado ¿Por qué yo sigo tan ilusionado? ¿Por qué me siento solo sin tus brazos? Si nunca fue sincero tu amor Dios los bendiga Y te perdone todas tus mentiras Yo ya te perdoné y te lo aseguro Que en el mundo no hay otro como yo Tierra Cali Porque me enamoré de algo imposible Si a ti solo te gusta vacilar Bien dicen con dinero baila el perro Y yo estoy como perro sin bailar Si te has marchado ¿Por qué yo sigo tan ilusionado? ¿Por qué me siento solo sin tus brazos? Si nunca fue sincero tu amor Dios los bendiga Y te perdone todas tus mentiras Yo ya te perdoné y te lo aseguro Que en el mundo no hay otro como yo Y este es el huracán del pacífico Alfa 7 Y las composiciones de Homero Gómez Fundador y amigo En vano resulta mi esfuerzo Tu corazón ya está ocupado Por un amor que tú no quieres No temes poder lastimarlo No piensas en ti y en tu vida Me quieres, no puedes negarlo Pero porque yo no soy libre Ese es mi más grande pecado Tú, mi amor imposible Yo siempre te amaré Tú me partes el alma Yo te recordaré Yo te recordaré Del cielo cayó una rosa Y en tu pelo se ha prendido Dime que tienen tus ojos Que por ellos me he perdido Del cielo cayó una rosa Y en tu pelo se ha prendido Del jardín del aire vienes Y por eso te escogí Y ahora aunque el mundo se oponga Tienes que ser para mí Del jardín del aire vienes Y por eso te escogí Que quede escrito en el cielo Que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente Que cada día Yo te quiero más y más Ayer tarde que pasaba Por las calles de tu casa Estaba maullando un gato Pero era de mala raza Ayer tarde que pasaba Por las calles de tu casa Que quede escrito en el cielo Que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente Que cada día Yo te quiero más y más Que cada día Yo te quiero más y más No te quiero más y más No te quiero más y más Que cada día Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Lucero de la mañana préstame tu claridad Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Lucero de la mañana préstame tu claridad Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Lucero de la mañana préstame tu claridad Y báilala bonito mi gente Y este es puro tierra caliente con paz Tú para mi tierra Cali Hay mujeres tan ruines y falsas Que destruyen la vida del hombre Que tanto las quiere Fui sin duda su amor pasajero No comprendo pues mucho la quiero Por otro hombre dice que me deja Porque le ofrecio más placeres Ay amigo no sufras más penas Ni que acabes la vida pensando en lo que vas a hacer Yo también sufrí muchas traiciones Y aguanté por amor decepciones Y hoy me ves a la vida sonriendo Así las amé Por ellas no hay que llorar En los brazos que están son felices Y en tu vida quedan cicatrices Con llorar lo pienses que vas a sanar Por ellas hay que brindar Porque siempre sean las más queridas De mi vida fue la preferida Y hoy comprendo que nunca la voy a olvidar Ellos se quejan porque los negó su padre A mí también Pero qué culpa tengo yo No ves que tengo lo más lindo que es mi madre Padres cualquiera Si a mi madre despreció Yo no voy a rogarle un apellido a nadie Me considero ser el hijo del amor Muchos critican a una madre si es soltera Porque se ha dado la libertad y el placer Aunque ella no tiene un hijo con honores Es muy resuelta para responder por él En cambio hay otras que al andar llevan con honores Y después tienen los hijos por un deber Muchos critican a una madre si es soltera Porque se ha dado la libertad y el placer Aunque ella no tiene un hijo con honores Es muy resuelta para responder por él En cambio hay otras que al andar llevan con honores Y después tienen los hijos por un deber No te preocupes por un apellido No te preocupes por un apellido De alguien que tu vida no le importó Todos tenemos derecho a la vida A todos nos faltó un corazón Agradecerle a una madre querida Que de ella viene el hijo del amor Que de ella viene el hijo del amor Que de ella viene el hijo del amor Ya se terminó la felicidad La que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival Como un animal que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó nuestra relación Es imposible vivir Es imposible así Ya no podemos ser Una pareja feliz Qué triste es llorar Por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir Es imposible así Ya no nos queda más Que decirnos, decirnos Adiós, adiós La libertad es quien llama Ya se terminó la felicidad La que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival Como un animal que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó nuestra relación Es imposible vivir Es imposible vivir Es imposible así Ya no podremos ser Una pareja feliz Qué triste es llorar Por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir Es imposible así Ya no nos queda más Que decirnos, decirnos Adiós, adiós La libertad es quien llama Adiós, adiós ¿Por qué llorar si no hubo nada? Adiós, adiós La libertad es quien llama Adiós, adiós ¿Por qué llorar si no hubo nada? Adiós ¿Por qué llorar si no hubo nada? Adiós ¿Por qué llorar si no hubo nada? Te dije que te quería Te dije que te adoraba Te dije que no te fueras Yo no quería que me dejaras Y no te importo mi amor Y no te importo mi llanto Porque de mí te alejaste Cuando yo Te amaba tanto Qué difícil olvidarte Si te llevo en el alma metida Qué difícil olvidarte Si eres tú la razón de mi vida Ay, compadre Que seas Juan Me quedó el cariño Que tú me juraste un día ¿En dónde quedaron todos Aquellos besos Que yo te di? ¿En dónde quedó el amor? Que se ha convertido en llanto Que ha destrozado mi vida Cuando yo Te sigo amando Qué difícil olvidarte Si te llevo en el alma metida Qué difícil olvidarte Si eres tú la razón de mi vida Te dije que te quería Lo soy Lo soy Lo soy N сво� Lo soy Charo Lo soy Lo soy Ahora Lo soy Amparanc' Lo school of Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Un tiempo fui feliz con un cariño Le di todo mi amor sin condición Tal vez fuese mi error quererla tanto Y hoy tengo que sufrir, y hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error No volveré a querer Porque después se sufriré No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón Se enamora de veras Y otra desilusión No la puedo aguantar No volveré a querer Porque después se sufriré Porque después se sufriré No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón Se enamora de veras Se enamora de veras Y otra desilusión No la puedo aguantar Sufriré Sufrir Sufrir Me tocó a mí En esta vida Llorar Es mi destino Hasta morir O mi alma Yo te quiero decir Que desde que te vi Que desde que te vi En mi mente has vivido Yo que fui aventurero y jugador Y que por ti hoy He cambiado mi destino Tus besos Tu mirada Y tu voz Me han hecho esclavo de tu amor Y limosnero de tu cariño Por eso ahora Te vengo a cantar Mi triste realidad Y escucha lo que digo Que ya no puedo Vivir sin tu amor Vivir con tu adiós Es no estar vivo Es no estar vivo Es horrible Sentir la tentación De noches de pasión Vuelve conmigo Y al querido Arrancarte de mí Lo intento y me hace sufrir Vuelvo a decirlo Que ya no puedo Vivir sin tu amor Vivir con tu adiós Es no estar vivo Tierra Cali Tus besos Tu mirada Y tu voz Me han hecho esclavo de tu amor Y limosnero de tu cariño Por eso ahora Por eso ahora Te vengo a cantar Mi triste realidad Y escucha lo que digo Que ya no puedo Vivir sin tu amor Vivir con tu adiós Es no estar vivo Es no estar vivo Es horrible Sentir la tentación De noches de pasión Vuelve conmigo Y al querido Arrancarte de mí Lo intento y me hace sufrir Vuelvo a decirlo Que ya no puedo Que ya no puedo Vivir sin tu amor Vivir con tu adiós Es no estar vivo Es no estar vivo Es no estar vivo Espero que se lo esté pasando bien chico Y casi en la plaza Música Ya me pasas dejiendo en la red Como en aquella mañana En que tendí mi querer Cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber que te llamaban la araña Cuando se empieza a donar sin conocer el destino Es necesario llevar muchas botellas de vino Por si se empieza a chillar a la mitad del camino Hoy comprendo que por eso le entregaste tu hermosura Y me diste cada beso con soñar con dulzura Ay mamacita Y no más porque tengo y botella de agua ahí hombre Si no te pedí una cerveza y grata Ya estás ligiendo la red con la sonrisa en tus labios Crees que porque eres mujer tienes el mundo en tus manos Y nos volveremos a ver dentro de diez calendarios Cuando se envuelva el dolor Yo llegaré en la mañana A platicar de mi amor Como si fueras mi hermana Quiero oírte tu voz Quien fue el amor de la araña Hoy comprendo que por eso me entregaste tu hermosura Y me diste cada beso Tanto con soñar con dulzura Y me diste cada beso Y me diste cada beso Y me diste cada beso ¿Por qué faltan palabras para decirte? ¿Por qué sobran razones para explicarte? ¿Por qué cuento los días de aquí hasta mayo? ¿Por qué pasa la vida y te sigo amando? ¿Por qué tiemblan mis manos cuando las tuyas Me hacen una caricia de contrabando? ¿Por qué tiene sentido por ti la vida? ¿Por qué tanto te quiero? ¿Por qué te extraño? Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años ¿Por qué con nada compró? Lo que me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Por compartir la vida Junto a tu lado Llegaste tú Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años Llegaste tú Llegaste tú Irme a Cali Irme a Cali Irme a Cali Sin ti Sin ti mi vida no puedo estar Sueño Que estás conmigo entre mis brazos Que hacemos el amor sin descanso No quiero volver a despertar Es que te amo Es que te amo Te amo y te extraño Te juro amor La soledad no hace daño Se ha convertido en mi enfermedad Es que te amo Es que te amo Te amo y te extraño Como un fantasma Caminando entre humanos Si no regresas Me voy a matar Y sé que sea Tierra Cali Sueño Que estás conmigo entre mis brazos Que hacemos el amor sin descanso No quiero volver a despertar Es que te amo Es que te amo Y te amo y te extraño Te juro amor La soledad no hace daño Se ha convertido en mi enfermedad Es que te amo Es que te amo Es que te amo Te amo y te extraño Como un fantasma Caminando entre humanos Si no regresas Me voy a matar Te amo y te extraño Te amo y te extraño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!